Esta noticia sí que me ha interesado. Los directores de Resident Evil 4 Remake explican por qué han incluido sigilo. En una reciente entrevista a Yasuhiro Ampo y Kazunori Kadoei, directores de esta modernización del clásico de Capcom han explicado que querían que el juego ofreciera un gran valor rejugable, un componente indispensable en cualquier Resident Evil que se precie y que presentase más opciones jugables a los usuarios. Según Ampo, el videojuego original ya ofrecía bastante variedad de posibilidades en los combates, aunque considera que en otros aspectos las opciones eran bastante limitadas y quedaban algo más de sí. Dentro de los límites de la lucha, el combate está muy bien hecho y las opciones que tienes cuando luchas son bastante variadas, pero fuera de eso sentíamos que no había muchas opciones y pensamos que ahí había espacio para actualizaciones, explica el codirector de Resident Evil 4 Remake. Esta pequeña reflexión les llevó a incluir mecánicas de sigilo muy similares a las de Resident Evil Revelations 2, las cuales hemos podido ver en algunos de los avances, pudiendo caminar agachados y sorprender a los enemigos por la espalda con el cuchillo. Sí, y todos recordamos cómo era sigilo en Resident Evil Revelations 2, ¿no? Y sigilo del bueno, ¿eh? Porque está pasando a la unión y ni se entera. El motivo por el que veo innecesario sigilo en Resident Evil 4 lo tenemos en el ejemplo que sacó Capcom en el gameplay, cuando Leon vaya agachadito y mata a una vieja, pero es que todos sabemos que justo en esa parte te van a salir 50 ganados, entonces ¿para qué quieres matar a esa vieja en sigilo cuando sí o sí o sí o sí va a haber un combate? O sea, va a haber un combate, yo solo entendería sigilo si puedo pasarme el juego en sigilo, pero ¿qué más te da matar a uno o dos en sigilo cuando te va a venir una horda sí o sí? Dentro de las nuevas armas que han sido incluidas en el remake, ambos creativos han querido destacar el Bolt Thrower, una herramienta muy útil que sirve para que podamos incapacitar a los enemigos en sigilo. Esto suena muy de Evil Within también. El Bolt Thrower ha sido definido como un arma silenciosa y letal, aunque como decimos también se han incluido otras nuevas armas especializadas, que tendremos que descubrir cuando el juego salga a la venta. Por último, Ampo y Kadoy han comentado que más allá del combate, los jugadores podrán disfrutar de nuevos caminos que permitirán explorar de formas distintas, por lo que podemos esperar una experiencia algo más abierta y menos lineal que la original. Ok, sí, eso está bien. No sé por qué tiene tan mala fama, no sé por qué está tan mal visto que un juego sea lineal. De verdad, porque es como una verdad aceptada, es como una opinión que se ha tomado como una verdad absoluta en la industria de videojuegos. El juego lineal, qué asco, cuando los mejores juegos del mundo son juegos lineales. ¿Qué pasa? The Last of Us, es una mierda, The Last of Us ahora, por ser lineal. El Resident Evil 4, por ser lineal, ya no es uno de los mejores juegos que jamás se ha creado. Yo no entiendo esto de criticar que las cosas sean lineales. Ellos se pueden justificar con lo de sigilo como quieran. La verdad es que sólo está ahí porque es una mecánica moderna, porque se espera que esté, porque todos los juegos ahora se tienen que aparecer. ¡Que lo digan y ya! ¡Que lo digan y ya! Y eso es todo, gente.